Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el nuevo uniforme de pícara Así que si quieres saber que tal está este uniforme te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar el video, pícara nivel 70 Y pues le quiero mandar un gran saludo a Mateo, muchas gracias carnal por prestarnos tu cuenta Y aparte subir a pícara al nivel 70, que igual te pudo haber costado un poquillo Y bueno, es que eso no es todo, aparte tenemos ambos uniformes, el de la era de Apocalypse Y tenemos el nuevo uniforme que creo que es el de Uncanny Avengers, creo, ya no me acuerdo como se llamaba el uniforme Y... chan chan chan, los dos están en Mítico Desconozco si este uniforme lo tenía en Mítico antes Pero bueno, que el proceso de farmeo de los X-Men es un poco tardado Porque tienes 10 entradas al día Pero bueno, sin nada más que comentarles, luego vamos a pasar a ver la equipación La verdad tengo que admitir que me sorprende que con este uniforme llegara contra Odin Créanme, realmente yo pensaba que iba a morirse en la primera planta, pero no Entonces eso quiere decir que el nivel 70 tiene buen daño O tal vez Mateo la tiene demasiado chetada Luego vamos a ver el tema de la equipación, porque la verdad es que no me fijé, solamente vi el personaje en sí Y o tiene buenos cromos, que también para todos los que hayan visto una que otra review un poco más antigua Pues Mateo nos ha prestado mucho tiempo a la cuenta Entonces más o menos podrán tener una idea de qué tipo de cromos tiene Y pues nada, la verdad, si con este uniforme le gana Odin Nunca más vuelvo a decir que este uniforme es basura Porque para mí este uniforme es basura de hecho Entonces eso quiere decir que tienes que tener a picar el nivel 70 Y con este uniforme se puede pasar a Odin Aquí tienen otro personaje que solo se pasa a Odin Tiene que ser el nivel 70 Pero bueno, con este uniforme pedorrillo Que yo, la verdad, podía meter las manos al fuego y decir que no iba a pasarse Odin Se logró pasar Odin, o sea, what the fuck, man Eso sí que es una agradable sorpresa, señorita Ok, sí, el uniforme sí es de un Kenyan Avengers Entonces, pues bueno, no estaba tan perdido Ahora, que la verdad, ya desde el comienzo de las habilidades Nos podemos dar cuenta de que creo que todas, absolutamente todas las habilidades han sido cambiadas Aquí tira coloso por algún extraño motivo No sé si en los cómics tienen algún tipo de amistad interesante Pero bueno, si se dieron cuenta, el daño incrementa Ahora se mueve muchísimo en el mapa, lo cual me gusta Tiene buen daño en área Y si se acuerdan, cuando probamos el uniforme en nivel 60 Hizo buen destrozo en Jefe Mundial En nivel 60 Aquí está el nivel 70 Entonces, va a estar interesante Llegó contra Odin mucho más rápido Esquiva mucho Me gusta la mejora que le hicieron a Pícara Es que vean, el daño que hace sin que se le prende el obelisco es bastante bueno Entonces, pues bueno, la mejora de Pícara es muy, muy, muy interesante Es cierto que parece que se queda un poco más desprotegida, por ejemplo ahí Puede ser que al momento, o tarde un poco al utilizar el iframe Lo cual, pues la deja desprotegida Por eso le hicieron, creo que un poco más de daño Pero en tema de daño O sea, el daño que ella tiene en sí Es bastante elevado En 54 segundos, la verdad es que es buen tiempo pasarse a Odin La verdad es que habla bien de este nuevo uniforme Y bueno, ya estamos de regreso contra el Chico Calditos Vamos a ver si el uniforme de la era de Apocalypse puede contra el Chico Calditos Esquivó bastante los golpes Eso sí me sorprende, que esquivara tanto los golpes Vamos viendo, fíjense en las habilidades Tiene un iframe interesante, digo, no es lo mejor del mundo Lo interesante de Rogue o Pícara es que se puede recuperar Entonces también meterle un índice de recuperación le viene bien La defensa está bien Aguanta bastante bien el daño de los rayos de Thanos Que normalmente saben que mata a muchos personajes Los puros rayos, empezando Entonces, pues bueno, este uniforme no es tan malo como yo pensaba Es que yo lo uso y la mía no hace nada de daño Entonces, posiblemente es que no hace nada de daño Porque la tengo en nivel 60 Si la subimos en nivel 64 o nivel 66 Pues va a hacer un poco más de daño Pues no está del todo mal el uniforme La verdad, tengo que admitirle y decir la verdad Yo lo estoy viendo Y no está nada mal este uniforme A pesar de que ya es algo antiguo Digo, hay mejores uniformes Pero este, principalmente que yo tenía realmente mis dudas Pues fíjate que ha cambiado mi panorama Y estamos de regreso con tanitos Y eso sí, mínimo diría que Pícara debería de estar en nivel 64 o nivel 66 Para poder ser un poco más útil Veo que tiene bonificaciones para los enemigos Está bastante bueno esto Congela y baja también las defensas Está interesante Ahorita vamos a ver a detalle la bonificación Pero si se fijan si queda de cierta manera más expuesto Sobre todo ahí En esa habilidad que es la número 4 La hace como América Chávez Se queda unos segundos suspendida en el aire Lo cual puede ocasionar que le partan el hocico Pero en tema de daño Si se fijaron que incrementa bastante O sea, está bastante notorio el tema de daño Con el otro no logró pasárselo Con este se lo logró pasar Con este le hicieron más daño Con el anterior se tardaron más en hacerle daño Pero aún así Picarilla ¿Quién pensaría eso? De verdad, ¿Quién pensaría que Pícara iba a ser tan útil algún día en nuestra existencia? Y pues bueno, vamos a ver los cromos que tiene Mateo Por si no los conocían Tiene cromos bastante interesantes Tenemos 31 de todos los ataques 17 de físico 23 de energía 35 de ignorar defensa Y 43 de recargas Bastante genial Tenemos por aquí a Picarilla Puesto 387 Tenemos ataque físico en 21.000 puntos Tenemos probabilidad de crítico en 70 El daño crítico La ignorar defensa y la recarga al máximo Este quedó pero centradísimo Totalmente exacto Que cagado Nunca había visto eso Tenemos por aquí Todo el equipo en 25 Ok O sea, se machucó el dedo Del pie Mateo la preparó bastante hardcore Tenemos unos legendarios Y heroicos Tenemos por aquí todas las habilidades en más 6 Como debe de ser Vemos que tiene una habilidad en daño de frío Tenemos por aquí puesto tipo 2 Tenemos por aquí fuerza de jul cabreado Todos los ISO 6 estrellas Tenemos por aquí un novelisco Normal De aumento del daño normal Nada de CTPs Y tenemos el uniforme en mítico Obviamente ambos están en mítico Vamos a ver primero Los uniformes que nos pide este nuevo de pícara Nos pide el de tormenta X-Men Red Nos pide el de Groot Secret Wars Nos pide el uniforme de Nebula Nos pide el uniforme de Thor Endgame Y nos pide el uniforme de Fantasma De Ant-Man and the Wasp Que están Creo que tengo casi todos Entonces por aquí el efecto del uniforme Aumenta el efecto de la habilidad Uso de energía Este que es lo que daba Potencia a la recuperación del PG De la vida Puñetazo de drenaje Este estaba más fuerza Se fijan de este cambiaron solo 2 habilidades Y de este cambiaron 2, 4, 5 Este es totalmente nuevo y distinto Tenemos por aquí la pasiva Todo el daño se reduce en 17% Gana un 23 de esquiva Por eso esquiva tanto esta Aumenta el efecto de todos los potenciadores Esto es el estilo de Capitana Marvel Con la habilidad número 5 Tenemos latigazo de lobes Se aplica a los enemigos Daño de desangrado Y elimina elasticidad Tenemos patada succionadora de energía Elimina potenciador activo A lo objetivo y aturdimiento A nosotros nos da recuperación de vida Y aumento en el ataque Físico Que la habilidad número 2 No recupera Nos potencia el ataque Tenemos golpe salvaje Reducción de todas las defensas Con aturdimiento Nos dice que ignora inmunidad Lástima Esta no se puede usar contra jefe mundial Tenemos potenciador de ataque Reduce el tiempo de control de masas Que bueno Es bastante guacala Tenemos toque bajo cero Paralización a los enemigos Inflinge daño de frío Y aturdimiento Y tenemos aplastamiento de acero orgánico A los enemigos Les da aturdimiento Elimina potenciadores Reducción de todas las defensas Con ignora inmunidad Con la habilidad número 5 Si podemos reducir de la defensa A los enemigos Sobre todo jefes mundiales Y tenemos para nosotros Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Inmunidad Todo el daño por 4 segundos Super armadura Todas las defensas Y refleja el 100% Del daño físico Sufrido Ok Esta bastante bien Y tenemos aumento En 36% En todas las defensas Pues nada Vamos a ver La vista preliminar De las habilidades Para poder compararlas Con el antes Y el después Así que vamos a buscar El uniforme antiguo Vamos a ver La habilidad número 1 No tiene nada de iframe Es meramente meter puñetazos Y esto es Pégame cualquier persona Tenemos la habilidad Número 2 Que tampoco tiene nada Pero bueno Al menos a los enemigos Los puede absorber Y los aturde unos segundos Tenemos la habilidad Número 3 Que tiene iframe Completamente desde el inicio Lo cual está bastante bien La habilidad número 4 Se tarda un poquito En poner iframe Pero Digo es Es aceptable Te tardará Medio segundo Que digo Medio segundo No se tarda nada Nada O sea es rápido El iframe es rápido A comparación de este Que si lo picamos Ya tiene iframe Este lo picamos Y luego ya agarra el iframe Es la diferencia Y tenemos la número 5 Que no tiene iframe Pero tiene inmunidad A todo el daño Y nos da todos los ataques Todas las defensas Y todas las velocidades De esta en realidad No juego mucho con ellas Entonces no sé Que tipo de secuencia Poder brindar Pero bueno Podríamos decir Por ejemplo La número 5 Cuando explota Usamos la número 4 Cuando termina la número 4 Usamos la número 3 Luego la número 5 Otra vez Y es que te lograron pegar La número 3 Es meramente para recuperar vida Esa puede ser una secuencia No sé Luego lo veremos Así que vamos a ponerle El nuevo uniforme A ver que se cose Con la habilidad número 1 Recuerden que antes No tenía iframe Y ahora Tampoco Es exactamente lo mismo Solo que aquí Se mueve un poco más Aquí puede ser Que en este lapso No le puedan pegar No sé La número 2 Es la que nos da recuperación Ahora Tiene algo de No de hecho Tiene iframe al inicio Diría yo Que se puede cancelar No, no se puede cancelar Tenemos la habilidad Número 3 Esta hay que tener Un poco de cuidado Porque al principio No tiene iframe La número 4 Es la que tarda muchísimo ¿Se dan cuenta cuánto tarda? ¿Se dan cuenta cuánto tarda? Y la número 5 Es la que tiene coloso Ok Esta está bien Veamos si se puede cancelar Esta cuando cae con coloso Que cuando cae con coloso Sí Pero No explota Entonces igual Cuando esté ahí No Se cancela Se cancela Ok De todas formas Valdirá la pena Utilizar primero La número 5 Podríamos esperar Que termine Explota Y luego usamos La número 4 Con la inmunidad A romper guardia Luego la número 3 Nos recuperamos Y luego otra vez La número 5 Puede ser que así Sea una secuencia Un poco más útil Luego ya lo veremos Pero más que nada Utilizar la número 5 Para potenciarnos Tener inmunidad A todo el daño Y cuando explote Usamos esta Así es más complicado Que nos puedan Cancelar la habilidad Y dicho eso Y he enseñado Lo he enseñado Vamos a Jefe mundial Que es lo único Que nos falta Y bueno Ya estamos de regreso Contra el jefe mundial Igual podríamos haberle puesto Un mejor liderazgo La verdad No sé Pero bueno 45% de aumento En todos los ataques Está interesante Aparte de que Con el nuevo uniforme Pues tenemos El daño de frío Entonces nos va a potenciar También bastante bien El daño Para una fase 10 Se me hace Se me hace muy bueno El tema de la protección De este uniforme De pícara Pues la verdad Es que Pues es Si es algo Chafita Las cosas como son Me gusta que pues El iframe que tiene No está tan gacho Yo me acordaba Que si era algo malo Pero podemos usar La número 3 Se nos termina Y luego usamos este Y luego usamos La habilidad número 5 Entonces Tiene Tiene su lado bueno Este uniforme Yo no sé Por qué lo maltrataba Tanto No sé Por qué Por qué pícara No lo sé Por qué No sé por qué Te maltrate tanto En su tiempo Picarilla Pero el daño Es bueno Fíjense en el daño El daño está interesante Pero ya vieron Los cromos que tiene Y es nivel 70 Entonces Posiblemente una No, 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 no Ay, ay, ay Si me salvo Ay, ay, ay No puedo creer Que se haya salvado, güey No puedo creer Que se haya salvado De verdad ¿Cuántos personajes Se salvan De recibir Todo el ataque En la cara? Por eso es que me gusta Que en Tier 2 Ganen esquiva ¿Se dan cuenta? Si hace ahí Un parillo Vida número 6 3 minutos 55 Fue el cambio de fase Veamos en 3 minutos 55 Con el uniforme En donde estamos Y bueno Estamos de regreso Con el uniforme Dijimos 3 minutos 55 Creo que fue el cambio de fase Veamos aquí El cambio de fase En donde Será ocasionado Así que vamos a darle Recuerden que tenemos Reducción de todas las defensas Al enemigo Uff Se nota, eh Se nota Se nota Esa reducción ricas De todas las defensas Eh Ok El daño Ya vieron Que a pesar de que Me cortó la habilidad Número 4 Fue bastante bueno El tema de daño De Rogue Ahora si Vean Wow 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 Tranquila Chica Que pedo Con Rogue Men Que diferencia Eh Que diferencia Que diferencia Tan gigantesca Men Es que una cosa Es verla en juego Automático Y otra cosa Es jugar con ella Que destrozo Le hizo una fase 10 Igual esa Tranquilamente Se puede pasar Una fase 20 Inclusive Casi una fase 30 El daño Que tiene Es muy bueno Es que cuando Reduces La defensa Del enemigo Tienes una gran Ventaja En contra Del oponente En si Entonces En pocas palabras Para terminar Este video Es El uniforme No he probado Todos Pero el uniforme Que agarra Al personaje Y realmente Lo mejora Muchísimo Es el de Picara Por eso Les decía Espérense Y compren Otro uniforme Hay un uniforme Que yo ya sabía Que iba a valer Mucho la pena Porque si ya Tenían el de Bruja Infinity War El de Lunes No El primero El de No sé Que otro Probamos Ya son buenos Con esos uniformes Y si quieres Una mejora Realmente Interesante Tienes El de Picarilla Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron a esta parte Dejen en los comentarios Picarilla Y sabré que llegaron Hasta acá Y los invito a todos A que se suscriban Y activen la campanita Y dejen un gran like En este video Tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Por si quieren Les iba a decir Si quieren enterarse De mi vida Pero es que Nunca publico nada Más que comparto Los videos Entonces Activen la campanita Activen la campanita También en las redes sociales Cuando publico algo Normalmente es porque Publico un video Pues nada Nos andamos viendo Hasta la próxima Adiosillo Caras de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!